¿Qué son las investigaciones con relación a ese hecho se mantienen caminando, se mantienen en marcha? Estamos haciendo todas las gestiones y todas las investigaciones, todas las indagatorias que den al traste con los culpables de este hecho. Las investigaciones van bien avanzadas, recientemente se hicieron algunas diligencias procesales, algunas diligencias propias de esa investigación y dentro de los próximos días vamos a tener los resultados del análisis de los elementos y de las evidencias que se levantaron en esas diligencias puesto que estos elementos que se levantaron en estas diligencias hechas se enviaron a la policía científica para ser analizadas. En cuanto tengamos los resultados de los análisis de estos elementos y de estas evidencias que se levantaron en estas diligencias, serán cotejadas a ver qué tenemos con relación a este hecho. ¿Qué decirle a su madre general que diariamente, bueno, que acude, que acude, qué pedirle a ella, a su madre? Quiero decirle a su madre que confíe en la Policía Nacional, que tenga fe en las gestiones y en las diligencias de investigaciones que viene haciendo la Policía Nacional con relación a este hecho que más tarde, más temprano, en cualquier momento, le estaremos dando la noticia de que ha sido apresado el responsable de la comisión de este hecho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!